La primera lectura de hoy nos recuerda un dato fundamental para nuestra vida cristiana y muy especialmente para la cuaresma. El arrepentimiento sincero encontrará siempre misericordia abundante. Ese es el resumen, ese es el resumen de este texto. Y eso no falla. Jamás, jamás desechará Dios al que clama con sincero corazón pidiendo perdón porque se ha dado cuenta de su error. El arrepentimiento sincero siempre encontrará abundancia de misericordia. Demos gracias a Dios por este mensaje. Y recordemos algunas de las palabras con las que el profeta Oseas, en el capítulo número 14 de su obra, nos presenta esta hermosa combinación entre nuestro arrepentimiento y la abundancia del perdón de Dios. O como diría San Agustín, el encuentro entre nuestras miserias y las misericordias del Señor. Encontramos el arrepentimiento en aquellas palabras. Perdona del todo la iniquidad. Recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará a Siria. No montaremos a caballo. Es decir, no pondremos nuestra esperanza en lo que era el arma máxima de moda del momento, el arma de guerra, el caballo. No volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. Es el arrepentimiento sincero. ¿De qué se arrepiente? Se arrepiente de las alianzas con los poderes de este mundo. Se arrepiente de poner la esperanza fuera de Dios. Se arrepiente de la idolatría. Son tres arrepentimientos que son uno solo. Apartarse de Dios y poner la esperanza, la confianza fuera de Dios. Ese es el arrepentimiento sincero. Y parece que no ha terminado de decirse ese arrepentimiento cuando ya se abren los diques del amor de Dios. Dios, los diques de la compasión divina, dejando caer en abundancia el perdón tan necesario. Yo curaré sus extravíos, dice el Señor. Yo los amaré sin que lo merezcan. Dios Santo, ¿cómo podemos grabar estas palabras en nuestro corazón? Porque este es nuestro Dios. Nuestro Dios es este, el que dice yo voy a curarte, aunque te heriste por tu propia culpa. Nuestro Dios es el que dice yo voy a amarte, aunque tú no lo mereces. Ese es nuestro Dios. Yo voy a corregir lo que yo no dañé, dice Dios. Yo voy a sanar lo que yo no dañé, lo que yo no herí. Yo voy a amar a quien no merece mi amor. ¿Sabes cuál es el nombre que tiene ese tipo de amor? Gracia. Ese es el significado de la palabra gracia. Nosotros somos amados gratuitamente. O como dice San Pablo, somos salvados por gracia y mediante la fe. Gracia quiere decir que Dios regala, que Dios regala de su amor, que Dios regala con abundancia de su amor. Lo que no mereces Dios te lo da. Dios te da con abundancia eso que no mereces. Y eso significa, puedo esperar en Él. Puedo confiar en Él. Requisito único. Arrepentimiento sincero. Porque Dios no quiere ser cómplice. Dios no está en mi vida para ser alcahueta. Dios no está en mi vida para decirme, es tan difícil no pecar, que tranquilo, sigue pecando. Ese no es Dios. Dios sabe la gravedad del pecado. Pero Dios sabe mi inmensa necesidad de Él. Y por eso me llama al camino del arrepentimiento, para que yo pueda experimentar la abundancia de su gracia. ¡Gracias!